En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito así Y hacía si 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 y hacía sa 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 Y hacía si 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 y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito así Que ponía un piecito así Que ponía un piecito así Y hacía si 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 y hacía sa 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 Y hacía si 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 y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito asá Que ponía un piecito así Que ponía un piecito asá Que ponía la cabeza así Que ponía la cabeza asá Y hacia sí 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 Y hacia sa 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 Y hacia sí 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 Y hacia sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito asá Que ponía un piecito así Que ponía un piecito asá Que ponía la cabeza así Que ponía la cabeza sa Que saltaba hacia adelante así Que saltaba hacia atrás sa sa Y hacía si 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 Y hacía sa 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 Y hacía si 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 Y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito asa Que ponía un piecito así Que ponía un piecito asa Que ponía la cabeza así Que ponía la cabeza sa Que saltaba hacia adelante así Que saltaba hacia atrás sa sa Que hacía una mueca así Que hacía otra mueca sa Y hacía si 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 Y hacía sa 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 Y hacía si 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 Y hacía sa 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 Y hacía si 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 Y hacía sa 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 Es el Reino Infantil, un lugar tan especial